El reto de la abundancia día 34 Habla bien de los demás o al menos no hables de ellos Si no quieres que hablen mal de ti, no hables mal de nadie Lo positivo atrae lo positivo Yo gano, tú ganas Habla bien de ti, sí, ya lo has visto en el tip anterior Pero hazlo también con los demás Habla bien de ellos, olvida los rumores, los cotilleos Este tip se basa en el principio de hacer a los demás lo que quieras que te hagan a ti O al menos en el no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan Es un principio básico que mejorará tu vida de una forma abismal Si no tienes nada que decir bueno de estas personas, tiene otra alternativa No hablar de ellas, tan simple como esto